Un adolescente de 17 años al mando de una motocicleta fue hallado sin vida sobre la avenida San Roque González de Santa Cruz en la mañana de este domingo. En un hecho de siniestro vial en donde un menor de 17 años que circulaba aburrido esa motocicleta por razones todavía no confirmadas perdió el control de su biciclo yendo a colisionar sobre un árbol que se encontraba sobre el paseo central ubicado sobre la avenida Internacional de cuya consecuencia el menor perdió la vida. ¿Algunos rastros, algunas evidencias que pudo levantar? Ahora mismo atendiendo a los daños y al análisis de la motocicleta, de los indicios en la capa asfáltica, presumimos que no hay vehículo involucrado, pero para corroborar esa hipótesis vamos a estar verificando imágenes del circuito cerrado que pudiéramos encontrar alrededor del área donde ocurrió el cinearro. ¿Por decirlo así, la víctima tenía casco protector o algo que le habría causado la muerte? Se encontró un casco protector al costado del cuerpo, no obstante, eso no implica que haya tenido puesto por su cabeza. ¿Van a realizar la cámara de circuito cerrado ahí en la zona oficial? Sí, ahí en la zona, no obstante, eso es solamente para corroborar al 100% la hipótesis, porque por el momento no hay ningún rastro, signo o indicio de la participación de otro vehículo. De acuerdo a la Policía Nacional, se reportó que llegó al lugar encontrando al personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y al menor tendido en la capa asfáltica, sin signos de vida. Tuvo conocimiento el Ministerio Público.